Ya van cinco ediciones de esta aventura gastronómica bautizada como Madrid Exquisito que hace unos días se presentaba en el Palacio de Civiles. Hasta el próximo 16 de noviembre se pueden disfrutar de excelentes bocados en los mejores establecimientos de la capital. Alrededor de 30 representantes de la alta cocina madrileña, restaurantes, gastrobares, tabernas ilustradas, ponen a disposición de los clientes un menú de calidad por 25 euros, bebidas no incluidas, del cual un euro solidario irá destinado a la ONG Mensajeros de la Paz. En esta edición repiten muchos participantes, Arce, Café de Oriente, Colección Civiles, Condumius, Corral de la Morería, El Cenador de Salvador, El Chiscón, El Pitaco, Ferreiro, Iyumbe, Lágrimas Negras, La Máquina, Nubo Gerardo, Ox, Paradis Madrid y así una larga lista de restaurantes importantes de la ciudad de Madrid. Madrid Exquisito reúne una treintena de restaurantes representantes de la cocina de calidad de la capital con el objetivo de difundir la gastronomía madrileña desde distintas experiencias asequibles para todos los públicos.